La protección del medio ambiente, un reto para todos. Hola amigos, esto lo dijo Benedicto XVI al recibir al nuevo embajador de Haití ante la Santa Sede, al que habló de medio ambiente, de valores humanos y cristianos y de la educación de los jóvenes. Dice el Papa que en los últimos meses Haití ha sufrido catástrofes naturales que han causado graves daños. Las numerosas destrucciones causadas por los huracanes en la agricultura han agravado la ya difícil situación de muchas familias que ya en los últimos años han debido abandonar su país para buscar otras fuentes de recursos. Por lo tanto es conveniente que se encuentren soluciones rápidas que permitan a estas familias reunirse. Esta debilidad a las tempestades también ha dado lugar a una mayor conciencia de la necesidad de cuidar la creación. Hay una especie de parentesco entre el hombre y la creación que debería conducir a respetar cada realidad. La protección del medio ambiente es un reto para todos, pues se trata de la defensa de un bien colectivo, destinado a todos, responsabilidad que debe incitar a las generaciones actuales a velar por las generaciones futuras. La explotación imprudente de los recursos de la creación y sus consecuencias, que suelen afectar seriamente la vida de los más pobres, no podrá afrontarse si no es a través de opciones políticas y económicas conforme con la dignidad humana, así como con la cooperación internacional eficaz. Sin embargo, en su país no faltan los signos de esperanza. Se fundan en particular en los valores humanos y cristianos que existen en la sociedad haitiana, como el respeto a la vida, el apego a la familia, la asunción de las responsabilidades y sobre todo la fe en Dios, que no abandona a quienes confían en él. El compromiso con estos valores permite evitar los males que amenazan la vida social y familiar. Por último, el Papa habló de la educación de los jóvenes, que es también una prioridad para el futuro de la nación. Esta tarea es importante y urgente para mejorar la calidad de la vida humana, tanto a nivel individual como social. De hecho, en la raíz de la pobreza se encuentran a menudo diversas formas de privación cultural. En este ámbito, la Iglesia Católica aporta una contribución significativa, tanto a través de sus numerosas instituciones educativas, a través de su presencia en las zonas rurales y apartadas, como también por la calidad de la educación y la formación impartida en las escuelas católicas. Instituciones que son apreciadas, tanto por las autoridades como por la población haitiana. Nada más, amigos. Te espero aquí, en Dios Existe TV.